¡Buenos días! 1 de enero del 2018. Vamos a dejar atrás el 2017 y comenzamos el 2018 con las pilas cargadas, con nuevos proyectos, con buenas noticias, con muchos, muchos, muchos propósitos para el año 2018 y olvidándonos de lo que ha pasado en 2017 porque lo pasado, pasado está. Así es que os voy a contar, os voy a ir contando hoy algunos propósitos que tengo para el 2018. A ver si vosotras coincidís o no y a ver qué propósitos tenéis vosotras. Uno de mis propósitos inmediatos para el 2018 es volver a hacer ejercicio. Yo hacía un montón de ejercicio antes, hacía pádel, iba al gimnasio, un montón de cosas y ahora no estoy haciendo nada. Pero mira, una de las cosas que me he propuesto ahora, que me parecen un poquito más sencillas con dos hijos y tal, es salir a andar con Héctor. Es dejar a Óscar en la guardería y cuando dejé a Óscar en la guardería ponerme a caminar con Héctor porque con Óscar hacía un montón de kilómetros. Igual con el carrito me hacía 7-8 kilómetros, como dormía fatal, tenía que dormir en el carrito, dormía fatal y oye, me puse en forma haciendo tantos kilómetros. Así que el primero por el que vamos a empezar va a ser andar con el carrito. Y de la mano de este último propósito es volver a cuidar la alimentación porque parece como que estas fiestas pones un poquito de mangancha con la alimentación y tal y se te olvida que la alimentación hay que cuidarla. Y una cosa súper importante es voy a intentar eliminar lo máximo posible los ultraprocesados. O sea, pues el pan voy a intentar hacerlo yo, que lo he hecho durante mucho tiempo. Pues eso, pues a Óscar le encanta desayunar magdalenas. Pues yo he hecho un montón de tiempo magdalenas, voy a empezar otra vez a volver a hacer magdalenas. Yo qué sé, pues ir quitando cosas, comer un poquito más de comida, comida a comida. ¿Sabes? Que es lo que hacíamos antes y con este rollo de hospitales y tal, de andar un poquito a la carrera, se te olvida un poco cuidarte. Y luego otra cosa que me gustaría hacer también es sacar por lo menos dos blogs semanales. O sea, bloguear más, bloguear más y bloguear mejor. Porque yo ahora estoy grabando con el móvil que se me ha quedado un poquito obsoleto, pero no graba mal, ¿vale? Pero le faltan muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy mirando aquí, o sea, te debería de mirar aquí y estoy mirando aquí. Porque es donde yo me veo. Pero bueno, es lo que hay. Así que intentaremos grabar un poquito más y un poquito mejor. Y también me gustaría grabar algún vídeo enseñándoos la evolución de Ecto. Porque si le está notando un montón ya la evolución, como mueve las manos, como mueve las piernas, como tal, de como se movía antes que no se movía nada. Y me gustaría que lo vierais para que vierais realmente lo que está funcionando la estimulación temprana. ¿Sabes? Dale fuerte. Muy bien Salimos con la moto Hola Sabéis, pues cuando tuve a Oscar Llevaba trabajando en la misma empresa durante tres años Y bueno, cuando le tuve pues no me renovaron el contrato Llevaba con contratos temporales durante tres años Y bueno, no me renovaron el contrato Y el caso es que Oscar nació en junio Y en septiembre me propusieron volver a la misma empresa Con un contrato de seis meses Y bueno, aunque ahora la decisión me parece como muy fácil y muy acertada En su momento no lo fue Y le di un montón, un montón de vueltas Pero bueno, al final decidí que no Decidí que me quedaba criando a mi hijo y tal Porque Oscar tenía dos meses y medio en septiembre ¿Dónde vamos? Ah, vamos a comprar el pan Venga, pues vamos a comprar el pan El caso es que desde que Desde que tuve a Oscar pues no trabajo Y bueno, pues en fin En el periodo en el que estaba en el paro Decidimos ir a por Héctor Y así ya pues ya que no trabajaba Pues compaginar el paro con cuidarles a ellos y tal Pero lo cierto es que este año, en enero Me iba a poner ya a buscar trabajo De lo mío Pero con todas estas cosas que están pasando con Héctor Y con todo lo que Todos los médicos que tenemos que Con todos los médicos con los que estamos y tal Pues bueno, he decidido retrasarlo un poquito Pero el año nuevo viene cargado con un proyecto muy, muy, muy interesante Y es que para Para empezar a trabajar otra vez Pues bueno, en fin Me tengo que reciclar porque son casi Casi tres años en los que no No he estado tocando Lo mío y bueno, pues han cambiado mucho Las leyes y todo Y los programas que yo utilizo y tal Así que voy a hacer un curso Todavía tengo que Me tienen que confirmar Ya cariños Y ya vamos Vamos ya Todavía me tienen que confirmar todo Pero vamos que voy a hacer un curso Con perspectivas de trabajo Y de los que terminen ¿El qué ha pasado? ¿Qué te has quedado? Y de los que acaben el curso Contratan a uno Así que tengo que estar ahora Bueno, voy a rezar el currículum y tal Porque necesitan que les mandemos el currículum Porque bueno, el curso es de Pues de una de las herramientas Bueno, de un programa Que utilizamos para Para trabajar en mi ámbito Y necesitan que les Que les pase el currículum Y para ver si me cogen para el curso Y bueno, pues luego Pues cuando se acabe el curso Ya ellos decidirán si contratan o no Así que ese es otro proyecto Que tengo para el 2018 Mira lo que tiene mamá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Feliz año nuevo? ¿Qué es? ¿Qué es? Feliz año nuevo Feliz año nuevo Nuevo Bien Vamos a comprar bombitas Oscar, ¿qué le decimos a los perros? ¿Dónde se hace la caca? El orinal Muy bien, y no se tira en la calle ¿A qué no? En la calle no Porque se ensucia el suelo Se ensucia el suelo Claro, es una guadrería Otra caca ¿Otra caca? Madre mía, madre mía ¡Qué guadrería! Otra cosita nueva para el año que viene es... ¡Este casco! Este casco lo cambiamos ya, 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 ya Inmediatamente lo cambiamos ¿Eh? La semana que viene vamos ya a hacer el molde Y lo cambiamos Y por último Este año me tatuó Bueno, por último, ¿no? Porque tengo un montón de proyectos Pero no os los voy a contar todos todavía Aparte de que me van surgiendo cada dos por tres Este año me tatuó Y me tatuó algo relacionado con mis dos gordis Que ya tenía yo muchas ganas de hacerlo con Oscar Y se me ha ocurrido Se me ha ocurrido lo que tatuarme Así que ya os contaré Ya os contaré Que contadme algún propósito vuestro ¿No? Y así vamos compartiendo propósitos A lo mejor los copio y me los quedo Y nada, ya os iré contando más cositas Que se me van ocurriendo Y si hay algún otro proyecto Pues os lo voy contando también Y nada, es que no se me ocurre mejor manera Que empezar el año Pensando en todos los que nos queda por hacer Y todo el tiempo que tenemos por delante Para poder llevar a cabo todos los proyectos Y propósitos que nos propongamos Así que nada, feliz año A todos Muchas gracias por acompañarnos en otro vídeo más Si os ha gustado Pues nos podéis dar un like Y si queréis ver más cositas Pues suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!